Buenas tardes, Ignacio Cáceres, 8 Andalucía. Da la sensación, después del resultado, que el Sevilla no ha sido peor que el Real Madrid en cuanto a competitividad se refiere. ¿Cree usted que ha pesado demasiado esos ocho minutos que ha estado fuera Crichovia y han anotado los dos goles el Real Madrid? Buenas tardes. El análisis tiene diversos caminos, ¿no? Pero el principal es que convivimos con cosas que son parte del fútbol. Esas situaciones tampoco tenemos que obviarlas con la desgracia que coinciden. Lógicamente es importante el hecho de contra un equipo como el Real Madrid no jugar en inferioridad en ningún minuto, pero que había que asumirlo y que ha coincidido con esos dos goles. Hemos sido penalizados mucho porque dos goles en contra contra el Real Madrid es una gran penalización, sobre todo porque el equipo ya se había adaptado al partido, ya había encontrado su sitio y el partido era muy competido. Entonces el CO2 nos ha dejado a todos con una sensación de cómo retomar el partido y creo que la actitud de la gente, la actitud del equipo es para estar orgullosos porque se ha rehecho, ha entrado en el partido, ha competido hasta el final, ha hecho sufrir al Real Madrid y ha tenido las opciones de empatar. No lo hemos hecho, pero ahora es cuando tenemos que decir, o por lo menos lo digo yo porque yo estoy orgulloso de los jugadores y de la trayectoria tan inmejorable que se ha cerrado hoy con, sobre todo, con una identificación del equipo y su afición en el Sánchez Pijuán. Nos apena muchísimo la derrota, pero no nos para, sino nos hace continuar. Y el hecho concreto ese lo asumo como parte del fútbol, igual que la lesión de pareja nos hizo estar cuatro minutos sin él hasta tomar la decisión el día del Zenit, y tuvimos que sustituirle, pues hoy nos han sido siete u ocho, pues teníamos que esperar a que el doctor nos diera el visto bueno para el cambio o para continuar, que el jugador nos diera el visto bueno para cambiar o para continuar y estábamos a la expectativa. Y luego el jugador con una fractura posible de Tabique, pues la verdad es que no se puede reprochar nada porque es de los que él salta al traer del nuevo juego y otra vez pone en la cabeza. Unai, ¿qué tal? Jesús Márquez de Canal Sur Radio. Bueno, imagino que le duele porque ya había dado caza al Valencia, ¿no? Pero bueno, tiene un motivo más de sentirse orgulloso de una plantilla que, como usted dice, se ha dejado la piel y que compitiendo así va a llegar hasta el final con las opciones intactas. ¿Tiene la esperanza de que ahora el Real Madrid le eche una mano y que también sea capaz de ganarle al Valencia? Porque la liga sigue estando abierta. Ya hace tiempo que, primero, no me consolaba con la desgracia de los demás ni buscaba el mal de nadie, aunque sea deportivo. En el sentido que nosotros tenemos un camino precioso por recorrer. Tenemos las opciones intactas en la Liga, en la Europa League. No dependemos de nosotros, tampoco dependíamos hoy porque el Valencia está por delante y sigue estando por delante. Quedan tres jornadas muy bonitas de Liga para poder aspirar a esa cuarta plaza que no vamos a renunciar y vamos a competir por ella. Y tenemos ahora, después de terminar este partido, todas las ilusiones, todas nuestras energías, todas nuestras dedicaciones y todo lo que supone alrededor de todos los sevillistas la atención a la eliminatoria de la Fioventina. Y no nos puede parar. Lógicamente analizaremos el partido, sacaremos conclusiones, valoraremos cómo seguir el camino el siguiente partido contra la Fioventina, contra el Celta y, sobre todo, seguir vivos y seguir con energía y seguir con ilusión para que los sentimientos de todos los sevillistas, pues como hoy también, aunque se han vivido al final con la desgracia y la derrota, pero se han vivido, ha habido 90 minutos que ha sido un ambiente muy bonito, la gente identificada totalmente con el grupo, con los jugadores, y eso creo que es lo más bonito. Independientemente de que al final algún día tiene que llegar, pues nos llegó la derrota en casa. Hola, muy buenas, Mister. Quería que nos explicáramos un poco estos ocho minutos de los que hablas. No sé si hay un debate con los médicos, si puedes seguir. Si los médicos desde el principio te dicen, sí que puedes seguir, pero necesitamos algunos minutos para que esté bien. También si habías pensado en el cambio. No sé si llega un momento de tensión en que miras el veloj y piensas, pues ni un minuto más. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ahí no hay ni tampa ni cartón. Hay un médico que tiene que diagnosticar lo que es. Y en base a ello, si lo que tiene le puede hacer seguir o no. Hay jugadores con una ruptura de esas no seguirían, porque dirían, no, yo no sigo, yo me voy enseguida al hospital. Hay otro jugador que te dice, no, 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 yo sigo jugando. Y en este caso, el jugador que ya sigue jugando, y el doctor daba el visto bueno a que siguiera jugando. Ahora ya está, ¿cuánto tiempo tardamos en que el jugador se incorpore sin que nos ocurra eso? Entonces, el jugador, hemos mandado a calentar rápidamente y borra, pero había tomado la decisión. Y en base a ello, cuanto más esperábamos, pues lógicamente, más ansiedad teníamos todos de que ya estuviera o que haciéramos el cambio. Pero el médico y el jugador querían, el médico lógicamente lo que dijera el jugador, y el visto bueno al médico era de continuar, y el jugador también. ¿Qué ocurre? Que es parte del juego, hay que asumirlo. Y le asumes lo que ocurra, jugar esos minutos con un jugador menos. Ha coincidido que te hagan dos goles. Y ahora mismo, si me preguntasen, ¿qué harías otra vez? Tendría el mismo procedimiento. O sea, me pongo en el mismo lugar, el mismo procedimiento. Me mandaron a un jugador a calentar, esperar a que el doctor me dé el visto bueno para jugar, para no jugar, y el jugador. Bueno, cualquiera que me dice que no, el cambio se hace inmediatamente. Y si, lógicamente, ya el tiempo demora, pues ya una vez que esperas cuatro, esperas cinco, esperas seis, esperas siete y esperas ocho. Me gustaría si puede valorar el partido de Sergio Rico a nivel individual, y si Beto puede llegar al jueves y si está listo. Bueno, el tema de la portería, yo vuelvo a insistir, tengo un camino muy claro. Yo tengo plena confianza en los porteros del Sevilla, y yo creo que la portería está bien cubierta, y trabajaremos independientemente de Beto, de Sergio, de Barbosa, para que estén bien para jugar los tres. Y Sergio está haciendo una gran temporada, está creciendo mucho, y yo creo que todos estos partidos son una suma más para hacerse, para madurar y para ser portero de futuro con total garantías en Sevilla a niveles muy altos. Y Beto es un portero que todavía tiene sus molestias en el hombro, pero que confiamos también en él, se le ha renovado porque se confía en su trabajo, en su aportación al equipo, y ahora solo nos queda que esté cuanto antes, normal, sin ninguna molestia en el hombro, con los sentamientos suficientes como para que otra vez esté con la confianza en la portería, y eso tenemos que hacerlo de todos. Una muy rápida. ¿El Crisovia tiene una fractura? ¿Lo tenéis confirmado? Bueno, ahora va al hospital. Según el doctor me ha explicado, hay dos tipos de posible capricho, pero puede ser hasta de operación, y el doctor prácticamente lo descarta porque es el tabique, no son los huesos propios que es más arriba. Entonces, al ser el tabique, una corrección solamente con esa corrección y con tener una protección va a estar, en principio, va a tener normalidad y no va a tener mayores consecuencias. Pero bueno, hasta que no vaya al médico a hacer la prueba al hospital que va ahora, pues sabrá exactamente qué es lo que tiene. Que podría estar el jueves, ¿no? La primera valoración médica dice que sí. También, lógicamente, ya hay que llevar la máscara para protegerse del tabique. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.